El último piso del hotel Nieva en la habitación, murmullan los dioses Poqueteo y el amor Sobre fiches, buenos en un pose Ojos y dados van Solo quieren ganar, pero el humo manda más Ay, esta timba tumba chanta Todos juegan, todos tranzan Cruja el hielo en el cristal En las mesas corre histeria y banda Suena la orquesta Una seña y ahí no más El último piso Me quieren bajar Haz, oh comodín, una jugada más Y explotó la banca El terciopelo de una voz Besa mi yugular y dice Desapare acá El humo manda más Urbio paño de azar que ata a mis ojos He exultado aquí en la sierra Ocho que brotan un sismo en mi cuerpo Estallan los vidrios Antes de golpear Retumban recuerdos El segundo final El segundo final Que su honor Que su honor me está Que su honor me está De guarda polvo blanco Va el ángel de la guarda No, 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 no Gracias para la voz analyse que su honor No ¿Tendopño